hola muy buenas volvemos otra vez con el dark side detective 2 el segundo caso el primero ya rescatamos al agente Dooley y me imagino que a partir de ahora todos los restos de los casos estaré con él igual que en el primer juego así que vamos a por el segundo caso años crepusculares sumario del caso con Dooley de vuelta vamos a visitar a su abuelita en Acres Furtivos menudo día sí no sé para quién sería la fiesta de bienvenida de vuelta de la comisaría pero debe de estar destrozado por haber tenido que regresar al tajo Dooley era una fiesta para darte la bienvenida de vuelta a ti no se entera de nada para mí entonces por qué nos fuimos porque quería ver a tu abuela uff qué idiota soy y tanto en fin vamos a ver a la abuelita vale a ver letrero no se acerque ni a la hierba ni a ninguna otra droga la abuela está en un hogar de jubilados se llama Acres Furtivos este sitio está siniestramente tranquilo un montón de revistas un montón de tabloides para que los residentes estén informados de los sucesos locales huesos en marcha para los fallecimientos locales de cultura pop rocas clásicas para geólogos aficionados y enemigos para seguirle la pista a tus adversarios o también tiene cupones para negocios de la zona hay un sitio que vende patatas de segunda mano otro que ofrece lavar todos los libros a mitad de precio y un tercero que anuncia posesiones tres fantasmas por la angustia de uno me encanta esta ciudad aquí hay muchos cupones interesantes me tengo que acordar de recortarlos antes de irme vale a lo mejor los cupones sirven para algo más adelante los ancianos son para toda la vida no sólo para navidad es cierto tenemos un teléfono público aquí y un extintor el mismo extintor que sale siempre en todas partes me alegra ver que se cumple las normas de salud y seguridad a la este y a la oeste vale vamos a la la este duly creo que está por el otro lado a siempre me confunde la izquierda y la derecha para poder tener en el ala oeste entonces el puesto de enfermeras una sala cerrada y tenemos la sala del personal un cuadro una planta vale vamos a ver el cuadro me encantaría visitar alguna vez un castillo antiguo como ese a mí también deberíamos organizar unas vacaciones no estás un poco escarmentado de vacaciones ahora que porque iba a estarlo esa es la actitud amigo bien la planta me alegra ver que un poco de verde por aquí vamos a entrar en el puesto de enfermeras a ver inspector su habitación no es ninguna de estas vale no me deja entrar supongo que lo primero que tendría que hacer es visitar a la abuela y aquí tampoco parece el armario del material no sé si nos interesa para algo y la sala del personal tampoco podría entrar vale lo mismo no es ninguna de estas hay que seguir ya estamos tenemos otra sala cerrada más habitaciones o sea sigue por aquí a donde va inspector es por aquí es aquí está claro nada hasta que no visite la abuela no me deja continuar vaya soy yo patrick y también el inspector francis lo siento chicos está la cosa un poco alborotada no voy a abrir la puerta hasta que todo el mundo se calme se calme de qué abuelita dully soy yo francis a qué te refieres con que está la cosa alborotada está pasando de todo gente balanceándose del techo fiestas multitudinarias ladrones de coches si se te ocurre algo seguro que está pasando a mí me parece bastante tranhá la baja baja o deberíamos sí pero a mixta si vale vale abuelita déjalo en nuestras manos encontraremos a todos los jubilados que se estén pasando de la raya y los jubilaremos dully no vamos a jubilar a nadie hable por usted pero echemos un vistazo por aquí apagaremos esa silla y veremos que más está pasando Vale, vamos a ver si podemos apagar la silla. Sí, está aquí. Alguien ya ha apagado la silla. Genial. Silla ardiente. Vale, así que tal vez las cosas no son normales por aquí. Vamos a hablar con la recepcionista. ¿Es seguro salir ya? ¿Es posible? Tal vez. Esto no me tranquiliza mucho, ¿sabes? Somos policías. ¿Le tranquiliza eso más? Sí. Un momento, ¿son policías de verdad? ¿O de esa división cómica en la que está Patrick Dudley? Siempre se ríen de ellos por dedicarse a los casos paranormales. Somos un departamento de verdad. Eso no es lo que dice. Eh, pregúntele. Por eso el sello de ruedas en llama. ¿Qué está pasando aquí? Hoy los residentes están llenos de energía. Están resultando difícil encontrarlos y calmarlos a todos. ¿Encontrarlos? Sí, tienen rienda suelta. Esto no es una cárcel, Patrick. No tenemos monitores de localización en los pacientes. Ya no. O sea que los... Algún día sí los... Sí los tenían. Vale. ¿De dónde ha salido esta silla de ruedas en llamas? Creo que algunos de los residentes estaban intentando subir sillas al tejado. ¿Podría tener algo que ver con eso? La verdad es que cuando empezó todo me metí aquí para esperar a que llegara la ayuda. O la muerte, lo que viniera primero. Si me necesita me estaré escondiendo aquí. Vale, tenemos que ir al tejado. ¿Qué es donde están montando todos los aleos esta gente? A ver si ya puedo ir al ala este. Sí, ya me dejan. Sala de recreo. Tenemos el comedor. Creo que esta ventana está rota. Afuera es claramente de noche. Es un cuadro. La cocina. Tiene un montón de pantallas esta... Esta misión. Vale, el exterior que tenemos una caja. Unas pegatinas médicas caducan hoy, así que habrá que tirarlas. Vale, tenemos... Primero objeto, pegatinas médicas. Vamos a examinar en la bolsa de basura. Parece basura variada del hogar. Nada, no es nada. Primer contenedor está cerrado. Segundo contenedor cerrado. Y tengo que encontrar una llave para poder registrarlos. ¿Qué más tenemos? Esto, iremos al principio. Ah, mira. ¡Qué gracioso! ¡Eh! ¡El coche! Que tengo un sangue. O sea, sí, el coche. ¿Y qué está haciendo este? Tiene una pancarta. ¿Por qué tenía esta pancarta lista para su uso? Uno tiene mucho tiempo libre en un sitio como este. Tengo pancartas para todo tipo de acontecimientos. ¿Me la deja? No. La necesito para animarnos. Vale, animador. Vamos a hablar con él. A ver lo que dice. ¡Yujú! Conduce como si lo hubiera robado. Es que lo ha robado. Ya lo veo por cómo lo conduce. A ver, coche patrulla. Deja de hacer eso ahora mismo. Es un delito. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Sin ruedas? Deberíamos llamar a... ¡Ay, mierda! Somos ese alguien, ¿verdad? Vale, dejámoslo ahí por ahora. Vamos a volver a entrar. A ver si puedo entrar en alguna de las habitaciones que antes no podía. Bueno, por este lado. Tenemos una barricada. Alguien ha construido un muro y le ha puesto una nota que dice No se permiten chicos. Entonces usted no puede pasar. A ver, a la lavandería. Osito de peluche. Otra vez este tipo. Vale, creo que es hora de llevarle a la comisión. Que sería para interrogarle. Tenemos el osito de peluche. Colores mezclados. Parece que alguien ha mezclado la ropa blanca y de color y ha salido todo teñido. Vamos a examinar el detergente. Un polvo de marca blanca comprado al por mayor. Su eslogan es ¿Por qué no estás lavando tu ropa? Vale, las lavadoras. Una lavadora vieja. Otra lavadora vieja. Y parece que nada más aquí. El armario por debajo hay algo chungo. Rendija bajo la puerta. Hay un hueco en la parte de abajo de la puerta. Han cerrado desde dentro. Veo la llave y la cerradura. Qué raro. Vale, tendríamos que hacer el típico truco de poner un papel debajo para empujar la llave y ponerlo a pasar por debajo de la puerta, supongo. A ver, puerta de dormitorio. Puerta de dormitorio. Oigo ruidos que vienen del interior. Hola. No voy a salir. Ah, vale. ¿Puedo pre... ¿Qué? ¿Quién está ahí? Soy el inspec. He dicho que no voy a salir. Vale. No le digo, me rindo. Bien. No le oigo, váyase. Vale. Sala cerrada. No se oye nadie dentro. Será mejor no molestar. Otra sala cerrada. Será mejor no molestar a nadie sin necesidad. Esta es la habitación de la abuela, que no creo que nos desentrar otra vez, ¿no? Vale, lo mismo. Se ha calmado todo y hasta que no se calme ya no sale. Sala del personal. Está cerrada. Hay un aviso de no molestar y se oyen ronquidos dentro. Será mejor que vengamos más tarde. Otra sala cerrada. Es el armario del material que ya lo vimos antes. El puesto de... Ah, aquí sí podemos entrar. Otro. Vamos a hablar con la enfermera. Ah, me había asustado. Pensaba que era un residente buscando... Bueno, cualquier cosa, la verdad. ¿Qué está pasando con los pacientes ahí fuera? No sé. Hoy parecen en forma. Pensé que tal vez habían olido sangre. Y al decir sangre me refiero a medicamentos. Pero no me falta nada. Así que enfermería, ¿eh? Uf, de verdad que sí. Verdad que sí, pero cada uno debe seguir su pasión en la vida. Y la mía es gastar cupones. ¿Sabía que pueden saltarse clases en la Universidad de Twin Lakes si tienes suficientes cupones? Solo tuve que ir una vez con suficientes libretas de cupones y ahora trabajo aquí. Eso no me parece seguro. Completamente cualificada. Sí, a base de cupones. Se sacó la carrera. A ver. ¿Qué cosas tiene por aquí? No son cosas, sino gangas. Este sitio ahorra dólares al año gracias a mí. Un dólar ahorrado es un dólar que debe hacer un juramento para proteger tu vida para no deshonrar a su familia. ¿Qué? Lo siento. Últimamente he visto muchas películas de Kurosawa. El caso es que no me puedo resistir a una buena oferta. Vale. A lo mejor los cupones que están ahí fuera sirven para hacer que esta se vaya o algo así. Vamos a intentar recoger aquí. Me va a decir que no, ya verá. Tic-tac. Hacía mucho que no veía uno de estos. La verdad es que me gustaría pedirle un favor. ¿Le importa? Me estoy quedando sin pilas. Y esta condenada cosa va tan despacio que parece una psicofonía. ¿Se lo puedo llevar y cargarlo? Un momento. ¿Cuál de las dos? ¿Necesito pilas o hay que cargarlo? Ni idea. Siempre hago algo que me lo solucione uno de los inspectores que investiga la zona. ¿Hay muchos inspectores más por aquí? Un montón. La gente mayor es muy turbia. Cuanto más viejo eres, menos te importa acabar en prisión. Ah, pues me lo dio. Pero tengo que cargar el dictáfono. ¿Qué más tenemos? Todo son medicinas. Pastillas para ayudarte a orinar. ¿Para qué dejes de orinar? Para poner en marcha las tripas. Para detenerlas y para jubilarse por completo. Cajas. Vendas anticoagulantes. Me ha pillado. No sirve para nada. Aún peor. Son totalmente contraproducentes. Pero estaban en oferta. Y no puedo dejar pasar un chollo. Vale, algo tendremos que hacer con los cupones con esta mujer. Un póster. Algunas de estas líneas son rojas. Otras no. Sepa la diferencia. Y aquí hay un tanque de adhesivo dental. Yo, que enorme tanque de adhesivo dental. Tienen que usar litros y litros de adhesivo con todos los ancianos que hay aquí. Un tanque industrial de adhesivo dental. A lo mejor podremos parar nuestros coches si usábamos suficiente adhesivo industrial. ¿Puedo sacar esto fuera? ¿Qué? No. ¿Qué iba a usar si no para los meterle y a veces ponerle los dientes a los residentes? Pero no creo que lo vaya a necesitar todo, ¿no? No sabe cuántos dientes tengo que meter y poner en los residentes. ¿Por qué tendría que ponerle dientes a la gente? Por motivo de enfermería. Usted no dejó la carrera de medicina, así que está claro que no lo entendería. Vale. ¿Será que tengo que hacer que la enfermera se vaya para llevarme algo de adhesivo dental? Vale. Los cupones. Los cupones son importantes. Aquí está. Me las puedo llevar. Quiero los cupones. Las revistas son para la gente que espera en recepción. No se las puede llevar sin más. ¿Qué vale a leer la gente de la que me escondo? Puede quitar los cupones pero no llevarse las revistas. Vale. Necesito algo para poder recortar los cupones. Alguna tijera o algo. Si vuelvo a hacerlo, me dice lo mismo. Vale. Sala de recreo. Ala, sí que se lo están pasando bien. ¿Por qué hay tanto ruido aquí? Hermano, es un sonido genial, ¿verdad? Me asombro a mí mismo con cada canción. He dicho ruido, no sonido. ¿Le gusta este repertorio? A mí también, hombre. A mí también. ¿Qué? Esto no es lo que he dicho. Tiene razón. Es dance cristiano. Tiene buen oído, igual que mi coletrista Dios. He oído hablar del rock extraño, pero no del dance cristiano. Bueno, al fin y al cabo dicen que Dios es un DJ. ¿No podría bajar un poco el volumen? Claro que no podría bajarlo. Ser un DJ de esta fiesta repentina e inesperada era una superoportunidad demasiado buena para poner algunos temas de mi nuevo álbum. Irreverente. Vale, aquí tenemos un arma de agua. Un almacén, altavoz, un pastor, la mesa del DJ, otro altavoz, anciana en la lámpara, el fiester oeste. Y ya está, ¿no? Vamos a probar con el arma. Bueno, tenemos aquí las luces que no sé si servirán para algo. Arma de agua. ¿Aún tienes su arma de agua, hermano Tron? Después de lo que vi el año pasado, no viajo sin ella. ¿Estaría dispuesto a desprenderse de ella alguna vez? Y quedarme solo con esta gente casi muerta, casi muerta. ¡Qué bestia! ¿Qué haría si todos, veamos, cuál sería una forma genial de expresarlo? ¿Si se convirtieran a la iglesia de Zed y se volvieran unos cabezas demoniato? No, solo me desprendería de mi cañón divino si tuviera un sustituto igual de divino. Vale, vale. Necesitamos cambiárselo. ¿Puedo entrar en el almacén? La mesa de DJ está en medio. ¿Podría moverlo un poco, pastor? Imposible, amigo. Estoy en mitad de mi repertorio. No puedo quitarme sin más antes de acabar. El altavoz dice... ¿Por qué son tan grandes estos altavoces? Me parecen exagerados para una habitación tan pequeña. Hermano, no hay que discriminar a nadie. Algunas de estas personas son duras de oído. Vamos a hablar con el fiestero, a ver. Me da igual qué música sea. ¿Por qué no oigo? Solo me gusta sentir las vibraciones en los pies. Está sordo como una tapia. Mantiene suelto mi interior, ¿ya me entiendes? Por si es gracia, sí, sí. Las tripas, me mantienen las tripas sueltas. Sí, suponía que se refería a eso. Para hacer ca... Para allá. A ver, la vieja no creo que... Siempre quise intentar balancearme cuando vivía mi marido. Es un equipo impresionante. En las fiestas clandestinas les encantaría tener algo así. Si alguna vez quiere probar a hacer de DJ leg clandestino, avíseme. La única ley que no quiero romper es la bíblica, me apunto. Pues... Bueno, en las luces, a ver. Las luces de discoteca. Parece que están fijadas con tornillos. Aquí no creo que pueda hacer nada más. Vale, lo que tengo que conseguir aquí es... Primero, darle algo al cura, al pastor, para que me lo cambie por el arma de agua. Tiene que ser algo divino. Y lo segundo es hacer, de alguna manera, que la mesa se aparte de la puerta para poder entrar en el almacén. Bien. Comedor. Intrusos. Que le den a los dardos. No voy a permitir que nos estropee la diversión. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. Estos son globos. Un interruptor. Carrito de cocina. Barrera improvisada. El menú. A ver el menú. El menú de hoy solo dice anarquía. Y yo estoy repitiendo. Yo estoy repitiendo. Vale, vamos a ver primero a la anciana. Anciana lanzando globos. ¿Qué está pasando aquí? Una pelea de agua, claro. Está salvo ahí arriba. La silla resbaladiza. Y mi vértigo dicen que no. Pero mi corazón dice que por qué no. Vale, ¿y el anciano qué dice? Suelte ese globo. Oblígame, poli. No me haga volver ahí y desarmarle. Inspector. Hasta yo sé que desarmar a alguien no es buena idea. Y si luego no sabemos recomponerlo. Yo qué bestia. Los globos. Vale, es hora de desarmarles. Ni hablar. A por él. Vale, vale. Los dejo. No iré a ninguna parte hasta que esté chorreando. No puede darme detrás de mi pared. Parece que está a más altura de lo que usted puede lanzar. Llevamos un buen rato en este punto muerto. Pero qué mata. Es divertido. Pero espero que nos demos pronto. Estar seco es propio de una buena pelea de agua. Vale, ¿puedo apagar la luz o algo? Vamos a apagar este ventilador. Ah, es el ventilador lo que apaga esto. El ventilador. A ver. El carrito de cocina que hay. Al menos tuvieron el sentido común de apartar esto antes de pensar la pantalla de agua. No fue así. Antes lo usé a modo de monopatín y acabó estrellándose allí. Vale, ¿qué es lo que hace el... El ventilador? Si lo enciendo no cambia nada, ¿no? No cambia nada, no veo. Vale. La cocina. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Exterminador. Esas cosas matan más insectos inofensivos que insectos dañinos. En los campamentos de los lobos de sangre están prohibidas. Y tampoco nos las podemos permitir. A ver el frigorífico que hay. Tiene una cerradura de tiempo. No es justo. La gente mayor y también yo necesitamos la libertad de comer cuando queramos. Tenemos platos, cacerolas, cajas, tenemos de todo. Tijeras, una cocina, papelera. Vamos a ver los platos. Usan platos de acero inoxidable. En el campamento también los usamos. Sobre todo porque sobreviven a las peleas de comida. Y también sobre todo porque Emily no los puede quemar. Es verdad. La niña que los quema todo. La niña pirómana. Fregadero. No lo entiendo. Aquí está todo muy limpio. ¿Dónde está la capa de ceniza de cigarrillo? Tengo la impresión de que debería echar a Agnes. O al menos mandar a un cursillo o algo así. Cacerolas y sarténes. Una colección de menajes de cocina. ¿Su traje de cocina? ¿Eso es lo que se pone para cocinar? No, Dudley. He dicho menaje. Esas cosas ni siquiera tienen la forma apropiada para poder ponérsela. ¿Por qué se inventa palabras raras para esconder lo mal que viste? No intente engañarme, inspector. Vale, tenemos cacerolas. ¿Para qué? Tienen agujero las cacerolas. Se ve claramente que soportaron un gran castigo antes de ceder. Había sido una armadura estupenda. No sé si tendrá algo que ver con la guerra de agua. Vale. Tijeras. Necesitamos las tijeras para... ¿Para qué? Se me ha olvidado ya. Pero sí... Ah, para recortar los cupones. Mi madre siempre me decía que no corriera mientras llevase unas tijeras en la mano. Menos mal que tampoco tenemos animaciones de movimiento. Ya tenemos las tijeras. Tarro, a ver. Un tarro de distracción. Si alguien interfiere en la cocina se le pide que abra esto. Y su apertura... Su no apertura está garantizada. Vamos a ver la papelera si hay algo vacía. Supongo que el de mantenimiento ya ha hecho la ronda de limpieza esta noche. Vale. Ya que tenemos las tijeras... Vamos... Aquí es aquí. Vamos a recortar los cupones de las revistas. Le importa si corto las ofertas mientras queden al menos... No sé. El 86% para que la gente pueda leer. No me importa. Vale. Tengo recortes de revista. Los cupones. A ver. Estaba dentro del puesto de enfermera. Si le doy los cupones a la enfermera, a ver lo que hace. Oiga. Le gustan las ofertas, ¿verdad? ¿Le interesan estos cupones? Uy. Con lo que me gusta, un buen cupón. Sin embargo, por desgracia, las cosas están demasiado fuera de madre por aquí como para ir a comprar. Ya aprovecharé estas ofertas la semana que viene antes de que caluque. No me puedo creer que vaya a decir esto, pero... No son tan urgentes como estar hoy aquí para los pacientes. Vale. Entonces, tengo que arreglar el jaleo que hay aquí con los pacientes antes de que se vaya. El tictáfono para recargarlo. El osito de peluche que no sé para lo que sirve. Vale, dice. Estos ositos tan siniestros son bastante populares, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno. Los vemos por toda la ciudad. Esto vale. ¿Qué, Dudley? Pero si están por todas partes. Hasta encontré uno en la ventilación del centro comercial las navidades pasadas. ¿Qué estaba haciendo en la ventilación del centro comercial? Dudley. Era broma, era broma. Pero si consiguen haber visto nunca ese oso. Si es que es verdad que salen por todas partes. Vale. Tenemos pegatinas médicas que dicen pegatinas médicas que caducan pronto. A ver. Vamos a seguir. A ver si hay algo más que pueda llevarme la licuadora. Una licuadora de potencia industrial. No hay nada que no pueda convertir en sopa. Vale. Quizá la tenga que usar más adelante. Cajas. Abono. Solo hay que añadirle líquido. Ni siquiera tiene que ser agua. Extractor. Me gustan los tractores. Y al parecer a este ventilador también le gustan. Pero ya no. Este sitio está mucho mejor equipado que la sede de los lobos de sangre. Estoy deseando que los niños se jubilen para que podamos convertir esto en la nueva base. Vale. Bolsa de basura. Es que... Ah, bueno. Lo que no he hecho es lo que tenía que haber hecho al principio. Que es subir a la azotea. A ver qué hay por aquí. Cuidado. Están en medio. ¿Qué? ¿En medio? ¿Qué está pasando aquí? Estamos celebrando una justa. Es que no se ve. Lo mismo tiene que ir al oculista. Eso es gafista. ¿Qué vas a hacer al respecto, empollón? Te voy a machacar con esta escoba. Eso es lo que voy a hacer. Pues venga. Un momento. ¿Por qué están celebrando una justa? Y en el tejado. Como si no hubiera más sitio. Porque es un canalla. Ni hablar. Aquí el malo malote eres tú. Vaya. Esto se ha salido de madre. Vale. Tenemos una colección de escobas aquí. Y los tres... Bueno. ¿Qué es esto? Un pararrayos. Y el borde del edificio. Y no puede ir más. Vale. Vamos a hablar con el... Justador izquierdo. Yo te escribí esta carta. Lo juro. No escuches a Toby. Es un mentiroso. Si hasta mientes sobre cómo se escribe el nombre Toby. Doncella hermosa. ¿Qué está pasando aquí? Es que recibí una carta y unas flores. Y se me cayó el té sobre ella. Así que no pude leer el nombre completo. Era Toby. Toby. Eh. Toby con I. Era Toby con Y. ¿Quién escribe Toby con I? Yo. Yo lo hago. Es mi nombre. Es un nombre estúpido. Yo no sé qué hacer. Esto se ha salido de madre. ¿Y por qué no se va? Bueno. Me gusta la emoción de los hombres que se pelean por mí. Pero ojalá tuviera protección. ¿Las cacerolas? ¿Qué estamos mirando? Me refería a equipo de protección. Vamos a darle las cacerolas a ver. Podría ponérselas como armadura. ¿Podría usted? Son cacerolas. ¿Les parece un jamón cocido? Bien visto. No tiene forma humana precisamente. Veré qué puedo hacer. Vale. Hay que hacer algo. Las pegatinas no creo que sirven para esto, ¿no? No. Vale. Vamos a ver la colección de escobas. Una de estas podría resultar útil. No. No esperará que ayudemos a limpiar todo este follón, ¿verdad? ¿Verdad? Una escobas. Una escoba. Vamos a hablar con... Con el de la derecha. Estas flores te las mandé yo. Y no él. Sí, hasta las cultive yo mismo en el jardín. Chicos, por favor, no hagáis esto. Para empezar, estoy justo en medio y esto parece muy peligroso y estúpido. ¿Y esto qué es? Un pararrayos. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio, pero este edificio no opinaría lo mismo. El pobre es alcanzado al menos una vez por tormenta. Se nota como tiembla de miedo cuando es noche de tormenta. Borde del edificio, desde aquí arriba puedo ver el jardín. ¿Cómo acabamos en el tejado? Sí, pero ¿cómo nos hemos subido al tejado? Tengo la escoba. La escoba con las cacerolas, no. Vale, eh, eh, tengo una colección de objetos y todavía no se me ocurre cómo usarlos. Escoba con bolsa. Vale, supongo que, bueno, esto es con la cola dental que vimos antes. Habrá que parar el coche con la cola dental. Y puede ser que necesitemos las cacerolas para recoger la cola, no sé. Ya no estoy seguro de... Teléfono público. ¿Por qué voy a pagar por un teléfono cuando ya hay uno ahí mismo? Letrero. Los ancianos son para toda la vida, no solo para Navidad. Esto ya lo hemos visto. Vamos a empezar otra vez. A ver si se me ha pasado algo. A ver, compra un sapo y llévate otro gratis. 50% menos. Elija algo y yo voy a quitarle la mitad. Extremidades gratis, coste sin preguntas. Entonces sí. Vale, la escoba... No. Y... No, tampoco. Y no creo que las pegarinas médicas sirvan para esto, ¿no? No. Voy a salir fuera. A ver... Habitación de la abuela. Bueno, ¿se puede entrar? No, está cerrado. Tampoco podéis entrar por aquí, soy astuta. Sí que lo eres, abuelita. A ver, tengo hiedra. Menos mal que hay mucha hiedra. Más patio. Ah, por esta parte no había entrado todavía. Tenemos una puerta cerrada. No vamos a irrumpir en todas las habitaciones. Pues sí, yo quiero que sí. Desde este lado soy igualmente incapaz de oírte. Ni siquiera he llamado. Le he oído acercarse. ¿En qué quedamos? ¿Me oye o no me oye? Tengo el oído selectivo. No he oído su pregunta. Vale, tenemos aquí... Mira, el adorno de la fuente. Puede ser esto lo que le cambie al... Al cura. Se lo puedo cambiar por... Por la pistola esa. Me parece que lo de arriba está suelto. Adorno de fuente roto. Bien, ¿no? ¿Y esto qué es? Maniquear diente. Ahí está. Ahora hay un manique ardiendo en esta fuente. Está demasiado caliente como para tocarlo. Necesito algo largo para poder sacarlo. ¿La escoba quizás? Vamos a sacarle aquí este manique antes de que el fuego haga algo peor. Vale, ya tenemos el manique. Esta cosa está peligrosamente caliente por el tiempo que ha pasado en la fuente ígnea. Podría doblar el metal o freer un huevo con ella. Deberíamos buscar unos huevos y probar esa teoría. El tío este siempre está pensando en comer. Vale, vamos a probar una cosa que no he probado. Aquí. ¿Se puede llenar de agua las cacerolas? No, no se puede. Vale. Eh, ¿y me puedo llevar el extintor? Menos mal que tenía este extintor a la mano. No me sirvió de nada. Es un destinguidor. De incendios. Que solo te dice si se trata de una llamarada. De un infierno o de algún tipo de incendio. El fuego se apaló solo. Un distinguidor de incendios. ¿Eso para qué sirve? Oiga, me resulta muy útil para la biología. Al fin y al cabo, como dicen en Gia y yo, con la información tienes media batalla ganada. Pero imagino que la otra media se gana haciendo algo al respecto, ¿no? No. La información me da media batalla. La otra media es fingir que no sabes nada. Es un recurso clásico de contrainteligencia. Sí que me suena en contra de la inteligencia, sí. Vale, pues no me puedo llevar el... El... Extintor. A ver. Tenemos un cobertizo. ¡Qué asco! ¡Qué grande! Ah, ahí está el cable para rayos. El cable es un para rayos. Sube hasta el tejado del edificio. Vale. ¿Se podrá cargar el dictáfono con esto? Oh, no, no. Se podría salir la cadena haciendo esto. Ah, ajá. Dice... No es así como funciona, vale. El kiosco. Un kiosco. Qué bonito. Qué bonito tener esto aquí. Lo usan para celebrar fiestas y cosas así. Suele ser bastante divertida. Es... Esos ancianos... Saben cómo pasarlo en grande. Vemos los parterres. Aquí debe ser donde Toby cultiva sus flores. Toby con I latina. Vale. Y tenemos el cobertizo. Tenemos un cortacésped. Todo este óxido me recuerda al cortacésped manual que le díamos cuando era pequeño. El óxido se produjo cuando lo metí en un lago. Odiaba cortar el césped. Y lo sigo odiando. Vale. Tenemos una sierra. Una sierra para madera para los muy leñeros. Podría decirle que trabaje más su humor, pero no quiero hacer leña del árbol caído. Ay, qué malos chistes, por Dios. Martillo. Nunca he visto ningún caso en el que no me viniera bien tener un martillo. Vale, ya tenemos un martillo. ¿Para qué? Ni idea. Sigo coleccionando objetos. Un martillo de uña para clavar clavos, darse cuenta de que están torcidos y volver a sacarlos. Si le doy a las cacerolas con el martillo. Ajá. Dice, necesito algo estable sobre lo que poner las cacerolas. Algo que me ayude a darle forma que quiero. Vale, ya está. Eso, ahí está el maniquí ardiendo que vimos antes. Es para hacer una coraza con las cacerolas y el martillo. Vale, pero voy a seguir a ver si me da algo... Algún objeto más. Regadera. Mejor tener una regadera que no estar como una. ¿Qué? Parece obvio, pero creo que la regadera está muy infravalorada. Eh, rastrillo. Más vale rastrillo en mano que invernadero volando. Dios, cada vez los chistos son peores. Manguera. Es el de la tienda de NET. Reconocería su manguera en cualquier parte. Uff. Macetas. El personal le da mucha vida a este sitio con las plantas. Está claro que le ponen mucho amor. Pues nada, no hay más. Entonces lo que voy a hacer... Es ir al... Aquí. Exacto. Usar las cacerolas con el maniquí. Y darle golpes con el martillo para crear una coraza. Vale, vamos a hacer una armadura. Agente. Es un antiguo... Antiguo nombre de herrero. ¿Qué? No lo es. Ni siquiera es un nombre. Es tu trabajo. Menos mal. Me preocupaba que fuera a pedirme que hiciera trabajo de herrería. Vale. La forma de esta armadura es vagamente humana. Con todo lo que está pasando por aquí podría agradecer su protección. ¿Dónde está la armadura de Dulé? ¿Dónde está su protección? Esto es para otra persona. Es broma. Ni muerto me paseo por este sitio llevando utensilios de cocina. Tengo que pensar en mi reputación con los residentes. Ya tengo la armadura. Vale, voy a subir... Si me acuerdo de dónde estaba... A ver. Aquí. También se puede salir por la cocina. Pero esta armadura será para la anciana, ¿no? ¿Se sentiría más segura con esto? No es exactamente la protección que estaba buscando, pero supongo que tiene más sentido. ¡Qué horror! Sí, gracias. Al menos ahora estaré segura mientras se pelean por ser... Por ser quien me ha envidiado los dos paquetes. Un momento, ¿recibiste dos paquetes? Sí, una carta de amor y una rosa. Pero yo solo mandé una rosa y yo solo mandé una carta. Creo que estoy empezando a ver lo que está pasando aquí. Entonces los dos me enviasteis algo. Creo que podríamos haber malinterpretado la situación. Yo también, entonces. ¿No quieres que nos peleemos por tu afecto? Físicamente no. ¿Preferirías venir a tomar el té con nosotros? Eso suena mucho menos peligroso, sí. Pues ya ves tú lo que ha servido... La... La coraza esta. Urra, bájenos de aquí. ¿Cómo se puede bajar una silla de ruedas de aquí? Ah. Vale, ¿cómo vamos con las cosas por aquí? Aún hay que encargarse del viejo ladrón de coches. Encargarse en plan... Clic, clic. ¿Me encargo? Porque estoy... Dudley, ¿no? Lo siento. Me ha interrumpido. Digo que me encanta... No lo diga, Dudley. Por alguna razón, no me deja decir que siempre estoy dispuesto a... Dudley. Arr es una persona de paseo. Estos viejecitos deben... Debe... Debe... Estos viejecitos echan de menos tener compañía y salir, ¿sabes? Un momento. Pensaste que me refería a eso. ¿Y qué quería decir con el clic, clic? El sonido que hacen las sillas de ruedas en las irregularidades aceras de Twin Lakes. Todavía tenemos que ponerle fin a esta race. Esos ancianos no deberían estar celebrando una batalla de agua en el interior, supongo. A ver... Que están divirtiendo y es algo bastante inofensivo. Supongo que los diseñadores odian la diversión. ¿Por qué? A ver... Usted ha jugado al juego, ¿verdad? Un momento. ¿No ha jugado? Lo tengo en la biblioteca. Ya me pondré con él. ¿Es bueno? Yo le daría un 3 sobre 5. Tú tampoco lo has jugado, ¿verdad? Esto... ¿Qué decir? De ir a detener una batalla de agua. Bueno. Vamos a ver... Tenemos el adorno de la fuente. ¿Qué servirá? A ver... ¿Dónde estamos? ¿Comedor? No, el comedor no. ¿Dónde era? Ah, era en... En la cocina, ¿no? No. No era en la cocina. Sala de recreo. Era aquí. Ah, aquí. Vamos a ver si le doy... La cruz al pastor que me dice. Tome esto. Le mantendrá sano y salvo. Seguro, hermano. El sacerdote es usted. ¿Qué posibilidades tenemos los demás si usted no tiene fe al 100%? Ahí me ha pillado. El de arriba me mantendrá salvo. Puede llevarse mi arma de agua. Siempre quise intentar balancearme cuando vivía mi marido. Vale, eso ya le di. Hay que apartar de alguna manera la mesa, ¿no? Si uso el Bramstock... 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 La última línea de defensa contra las fuerzas de la oscuridad. Si lo uso contra la mesa, no. Y contra las luces, tampoco. Y no se puede apagar nada. Bueno, esto será para la batalla de agua que está en el... comedor. Aquí. Si disparo al anciano... Vale. Si lo que quieren es mojarse... Mira, ma... Mavis. Los polis están volviendo la manguera contra nosotros. Es como en el 43. Me siento tan viva. Yo también. Ahora. Quédese con los globos, joven. No los vamos a necesitar para lo que viene a continuación. Yo... Vale. ¿Cómo vamos con las cosas por aquí? Aún hay que cargarse del viejo ladrón de coches. Todavía tenemos que ponerle fin a esta rave. Vale. Me quedan... La verdad es que cabría esperar coger unos pocos globos de agua hubiera sido más fácil. Es el problema de esperar. Que uno espera y desespera. Globos de agua. ¿Para qué? Globos de agua para... Apagar el fuego? No creo. No. A ver. Aquí. La fuente. No creo que tenga que ver con la fuente, ¿no? No. Esto no es para esto. Y con el maniquí tampoco. No. ¿Para qué podemos usar los globos de agua? Para la silla no lo creo. Y estos todavía siguen aquí. Para el pararrayos... Tampoco. Hombre, supongo que los globos... Unos cuantos globos de agua sin usar, ¿vale? No. El comedor... Y para esto, a lo mejor... No. Y para las luces... Tampoco. Y a la enfermera... Tampoco. Y a la lavandería... Y a la lavandería, a lo mejor... El detergente... No. Pero había... A ver... En la cocina... En la cocina estaba... ¿Dónde era? Estas cajas. El abono. No, tampoco sirve de nada. Dice... Ah, mira. Dice... Se está quedando sin pila. Emite un sonido espeluznante cuando funciona así. Eh... ¿Será para asustar... Aquí no. ¿Será para asustar, para hacerle creer que es una psicofonía al pastor? Necesito algo visual, una aparición, algo que pueda emitir ese ruido. Ah... ¿Meterlo dentro del osito? Vale. Metemos esto aquí y lo volvemos a cerrar. Ahora, estos sonidos distorsionados del dictáfeno salen del oso. Vale. Está un oso poseído. Vale. Vamos a dárselo al pastor. A ver. No. Si se lo enseño, podría echar a perder el engaño. Tengo que hacer que aparezca real. Y eso significa tener esto oculto. Tengo que hacerle creer que hay que asustar al pastor. Dice, la ilusión se echará a perder si el sacerdote me ve prepararla. A lo mejor, este no es el mejor sitio para intentar engañarlo. Ah, puedo decirle algo. Pastor, no lo había visto desde que salió volando de esa torre. Hermano, no se lo va a creer. Se me olvidó instalar frenos aéreos en el ala delta. Y me pasé mi casa volando, pero de lejos. Acabé en otra cosa. Supuse que debió de haber sido la voluntad del de arriba. Así que decidí hacer de misionero. ¿De misionero aquí en Estados Unidos? Es lo que quiso el señor. Tal vez, al menos fue un trabajo fácil y me permitió pagarme el billete de autobús con el ala delta para volver a casa. Alabándose al señor. ¿Qué está pasando aquí? Tío, hermano. Aquí todo el mundo está despreocupado. Tanto a la hora de actuar como en cuestión de no tener responsabilidades. Pero eran demasiado ancianos para saber usar el gramófono. Así que les ofrecí mi ayuda. Y aleluya por ello. Porque nunca he tenido un público tan feliz con mis temas de dance cristiano. ¿Se siente más seguro ahora? Tengo la herramienta del señor en la mano. El sagrado mango de este crucifijo vibra de energía. Estoy listo para lo que venga en mi camino. Gracias, hermano. ¿Puedo apagar la música? Trump. Mire cómo bailan estas personas. Son de mis melodías cristianas. No puedo apagar la hora. No podría irme a menos que hubiera una emergencia. Todo el mundo está actuando de forma extraña. Hay incendios por todas partes. Vale, eso ya lo hemos visto. Eso son emergencias policiales. Yo me referiría a una emergencia espiritual con una crisis de fe o una posesión. Vale. Está bien. Seguro que podemos organizar una posesión. Tiene que ser eso. Dudley. Podemos llamar y fingir una crisis de fe. Posesión falsa. Podemos sacarla de aquí en 5 minutos como máximo. Posesión falsa. Piensa que eso significa que tardarás más en ver a tu abuelita. A la abuelita le encantan las posesiones falsas. ¿Dónde podemos poner el oso? En la recepcionista, no. En el teléfono, tampoco. Me temo que con todo este humo nadie vería ni siquiera el oso maldito. No me gusta ni un pelo. Tal vez haya un sitio mejor por aquí en el que se reúna la gente. Un sitio donde se reúna la gente. Vale. Vamos a ir a... No, por aquí no. Aquí, en el kiosco, donde se reúnen todos, a lo mejor. No, no. Se me podría salir la cadera haciendo esto. Pues no, aquí no es. Y en el cobertizo, tampoco. Parterres, no. Dentro de una planta, no sé. No. Es que en la silla... Tal vez haya un sitio mejor. No sé dónde podemos... Dentro de la papelera, no creo. En la basura, tampoco. Es que no se me ocurre dónde... ¿Dónde puedo poner el oso? Dice, en algún sitio donde se reúna la gente. Aquí no. En la cocina, tampoco. En el frigorífico, tampoco. Vale, sala del personal, no se puede entrar. Vale, y este es el sordo. El que se hace el sordo. En la barricada, no creo. En el kiosco, ya lo probé antes. En el maniquí, no creo. Pero en la fuente, creo que si ponemos nuestro oso demoníaco aquí, probablemente ardelate de que nadie lo vea. Tampoco. Vale, y arriba en el... Aquí, en el tejado. No, y al borde del edificio... Tampoco. Ah, es que no se me ocurre nada. Además, tengo... A ver, los recortes de la revista será para el final. ¿Y las pegatinas médicas para qué? Ah, espérate. Hay una cosa que todavía no he hecho. ¿Dónde estaba? Aquí. Veo la llave en la cerradura. Vale, para sacar la llave... Bueno, voy a probar. No creo que esto, ni esto tampoco. ¿Qué me falta? La voy a seguir sin querer salir, ¿no? No sé, las pegatinas, no creo... No. Y los cupones sí, pero estos son para el final. Nada. Aquí no hay nada nuevo. Y aquí tampoco. Vale, es que lo que me queda es saber dónde colocar el osito. ¡Vol переписarnante! ¡Vol recortizor! ¡Vol! ¡Vol! No se me ocurre. El único sitio donde hace algo diferente es aquí. Vale, esto es lo mismo, no hace nada. No me quedan más cupones. Egoísta. Vale, si lo pongo aquí, no. Y la sala del personal no se puede abrir. La hiedra no creo. No. ¿Y entre los paterres? Pues me quedé atascado ya. Ya no sé qué más hacer. Cobertizo, el kiosco no sirve para nada. Dice, lo usan para celebrar fiestas y cosas así. El único sitio donde dice algo diferente es en la silla. Puede ser que tenga que quitarle antes el humo de alguna manera. La silla de divertida. No. 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 ah no es lo que me falta que me falta licuadora, fregadero, platos tengo que encontrar una llave para poder registrarlo pues es algún sitio que no he encontrado todavía o es la silla ardiente que hay que quitarle el humo y dejarlo en el humo y dejarlo esto en la silla porque el único sitio donde me dice algo diferente es aquí la barricada, nada, la lavandería la lavandería es para sacar la llave pero claro, ¿cómo? abono, esto ya lo vi antes latas, ciruelas, pasas es zumo de ciruelas, pasas la cocina esto ya lo vi que más, que más, que más los armarios de cocina están llenos de utensilios de cocina extraños desde confundidores de huevos hasta interrogadores de cebolla cocina, no cuadro aquí no puede ser porque lo que tengo que hacer es sacar de ahí al al cura a crochet no 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 Es que lo único que puede hacer es quitar el humo. La bancarta. Bueno, no creo que ahora... A ver, sala del personal... No. No creo que esta vaya a ningún sitio, ¿no? No, dice lo mismo. Y todo esto son medicinas. Póster. No temas a la serpiente que escucha, deja que oigan tus secretos más íntimos. Estuve campaña de información, no voy a dejar que se me acerque ninguna serpiente que escucha. Claro, pero es que no me deja... A lo mejor puedo transportarlo así. Aleje sus globos de mi tanque de adhesivo dental baratísimo. Me ha costado demasiado como para andar regalándolo alegremente. Hasta claro. Entonces los globos de agua sirven para rellenar el tanque de adhesivo. Los recortes de revista, los cupones sirven para la enfermera. Esto sirve para atraer al cura. ¿Y para qué son las pegatinas médicas? Esto no. Tampoco. Y usar dos objetos tampoco creo que sirva de nada. Hmm. Aquí tampoco. Ahí es donde hay que ir después cuando... Cuando consiga poner el osito en donde deba de estar. Vale, a ver qué más. La bolsa de basura no sirve de nada. Bueno, las pegatinas médicas con la bolsa no juntan poco. Salud. ¿Vale? ¿Encima del coche de patrulla? No, ¿verdad? Tampoco. ¿Encima del coche de patrulla? No, ¿verdad? No sé lo que me falta por hacer. Qué raro que aquí, con tantos objetos, no me pueda llevar ninguno más. No. 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 llevar esta pancarta como quiera. Tengo más si las necesito, cuando las necesite. Y la pancarta será... La pancarta será para recoger la llave del armario, ¿puede ser? No. No. Quizás para apagar el humo, para quitar el humo, tampoco. Ah, mira, esta está aquí. Y quiero seis docenas, que sean ocho docenas de termómetros rectales caninos. Tampoco creo que el esfínter de un animal pueda ser tan distinto, ¿no? Vale. Pero sigo igual. A ver, ahora tengo una pancarta. No. Un trozo de tela te pulieste el fuerte. ¿Para qué? No sé, ¿tendrá algo que ver con bajar a esta gente del tejado o no? No. No. Uff. Con el extractor... Tampoco. Con el extractor... Tampoco. Con la luz... Tampoco. ¿Tapando el altavoz? No. Nah, aquí ya ha estado. El comedor... El comedor... El comedor... No. El ventilador... El ventilador... Primero debería atar algo a la pancarta. No creo que vaya a parecer... Ah, parecer poseída. ¿Y si lo uso con el osito? Si le ato esto, podré colgarlo en cualquier parte donde quiera añadir un ambiente fantasmal. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Vale. Vale, si lo uso con el ventilador, ya está bastante seguro. Ahora solo tengo que encenderlo y dejar que suceda la magia. Si le doy al interruptor... Vale, que empiece la posesión. Un demonio llamado un sacerdote. Eso es lo que... lo que hay que hacer. Ahora, el sacerdote sale de la fiesta, de la reis... ¿Qué son todos estos gritos? Por la llama del infierno. Menos mal que tengo este crucifijo. Por el poder de Cristo, yo te conmino. Sí, está funcionando. Ahora solo tenemos que colarnos y apagar la mesa para... Parar la red de al lado. Hostia. ¿Osa con... conminarme? Sí, ¿quién te hace? Atrás, sucio demonio. Vuelve allá de donde quiera que provengas. No hagas daño a estos inocentes mientras yo esté aquí. ¿Qué diantres? Te ordeno que te marches. No... Vale, mira, lo consiguió el... el cura. ¿Qué acaba de ocurrir? Hermano, estoy agobiando. Menos mal... estoy agotado. Menos mal que me dio esto. No sé si mi arma de agua habría podido derrotar a un demonio tan poderoso. Estoy muy confuso. Pero también me alegra haberle dado eso. Tío, después de eso, tengo que descansar. No tengo energía para seguir de fiesta ni de full. ¿Puede hacerme un favor para ponerle fin a lo que... a lo de la puerta de al lado? Claro, lo siento. Aún sigo algo atónito, la verdad. Es comprensible, hermano chico. Cuídese mucho. Sí, usted también. Vale, podemos parar la fiesta ya. Será mejor que vayamos a ponerle fin a esa raid. Esto va en contra de todo lo que creo. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, vamos a apagar todo esto. Se acabó. Adiós fiesta. ¿Cómo vamos con las cosas por aquí? Creo que está todo. Vamos a ver a la culita dure. Pero no tenía que apartar la mesa para poder entrar al almacén. Ahora que el pastor Fareli se ha ido, puedo quitar esta mesa de mi camino. Vale, podemos levantarlo para quitarlo. ¿Qué? Lo que pasa es que no me gustan esas cosas que te gustan a ti. Lo del cansancio físico. Yo soy más de sudor mental. Ayudaré si me promete que no volverá a decir nunca sudor mental. Ahí trato, trato. Vale, aparta la mesa. Y puedo entrar ya. Tenemos el carrito del Bedel. Este es el carro de mantenimiento más limpio que jamás he visto. Creo que lo limpia después de usarlo. Impresionante. Mantengo limpios mi cubo y mi fregona no usándolo. ¿Qué tenemos? ¿Papel? Deberíamos coger algo de papel por si tenemos que, no sé, tomar notas o calcar una lápida. No intenten gallarme. Ahí, a ver. Sé que se lo lleva porque la impresora del trabajo lleva siglos sin papel. ¿Cómo voy a imprimir nuestras hojas de personaje? ¿Me lo dices? Vale, esto sí, ¿no? Esto sí sirve para la llave que está al final. A ver. Deslicemos esto abajo. Y han cerrado de dentro. Veo la llave. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo saco la llave? Tengo que empujar la llave para tirarlo por el otro lado. ¿Habrá algo aquí? Cajas, cajas, cajas. Mesa autoensamblable. Una nota que dice, por favor, monta tan pronto como sea posible. Supongo que podríamos hacerlo. Y si echamos una mano por aquí, ¿sabes? Ya sabe lo que opino sobre ayudar. Tengo una mesa autoensamblable. Eh, que no sé para qué va a servir. Una mesa. Bueno, decía que íbamos a ir a ver a la abuela ahora. Ya se ha calmado todo. Así es. No se ha costado mucho, pero las cosas se están calmando. Muy bien, entonces podéis entrar. Ahora sí. ¿Sándwiches té? ¿De dónde ha salido el té y los sándwiches? Tuve tiempo de preparar un pequeño refrigerio mientras investigabais todo este jaleo. Vaya, gracias. Tengo un poquito de hambre. Eh, ¿para eso servirá la mesa? A ver, vamos a hablar con la abuela. Hola chicos, gracias por venir a verme. Abuelita, siento que haya pasado tanto tiempo. Estuve fuera en una misión especial. No pasa nada, Patrick. Tampoco es que esté aquí metida en un asilo. Y esperando a que me llegue la hora ni nada de eso. Menos mal, pensé que estaría molesta o algo así. ¿Cómo está? Por encima del suelo, gracias a Dios. Verás, cuando te cuente quién se ha muerto... Abuelita, no te pongas otra vez con las esquelas. No entiendo por qué te gustan tanto. Cuando conoces a un montón de viejos... Tociones, ¿qué es eso? Cascarrabias te alegras de sobrevivirlos. Tociones. Soy una dama y elijo no decir para brotas. No porque las damas no las digan, sino porque no quiero hacer que suban la clasificación por edades. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. Todo el mundo lleva comportándose de forma ajena a su edad desde que vino el cartero esta mañana. ¿Qué tipo de correo ha llegado? Nada fuera de lo común. Solo algunas cartas para unos y otras. Las suscripciones a revistas semanales y esas cosas. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos cama. Una linterna. Tuve que pelear más con alguien para conseguir eso. Un misterioso hombre de una sola pierna. Una urna. ¿De quién son estas cenizas? ¿El abuelo Dolly? No, no, no. No, no lo quemamos. Solo lo dejamos en un lateral de la carretera cuando falleció. No tengo ni idea de a quién pertenece. Creo que podría llamarse Trevor. Pero cuesta entender los lamentos constantes del fantasma. Ahora son mis cenizas. Te aguanta, fantasma. ¿Qué tenemos por aquí? Trofeos, bola, muñeco, un yo-yo. Tarjeta de crédito, un cráneo. ¿A quién se le ocurre tirar un cráneo en perfecto estado? Tarjeta de crédito. Esa es mi tarjeta de crédito. Me preguntaba dónde había ido a parar. Ah, es tuya. No veo demasiado bien con esta gafa. Solo la he estado usando para abrir las puertas correderas cuando la gente me deja fuera. Te refieres a tu puerta cuando cierras por error y te quedas fuera, ¿verdad, abuelita? Me la quedo. Como quieras. Soy como el viento. Ninguna de esas puertas puede mantenerme fuera. O sea, es para... ¿Por qué está entornada esta puerta? Uf. Hay un hombre aquí dentro. Ah, sí. Tendría que haber dicho que la puerta estaba ligeramente abierta para que le entrara aire fresco. ¿Quién es este? Seamos. Venga, seamos. Nada de bufar a la gente mientras estés en mi habitación. Lo siento. ¿Quién es usted? Seamos el de mantenimiento. Ah, mira tú. Este es el de mantenimiento. Me encargo de que este sitio funcione como es debido. No en plan alto directivo ni nada de eso, sino haciendo cosas como arreglar sillas y regar las plantas. ¿Por qué estaba colgado en el armario de la bolita Durli? Intentando echarme una siesta, como es obvio. Lo de estar colgado boca abajo es por esto. Mis problemas de columna. Es convincente. En serio, a mí me ha parecido muy sorpechoso. Sí, pero lo decía con ironía. Lo ve. Si tuviéramos voces, lo habría pillado. Le recuerdo del motel de la temporada pasada. Del motel. Vale, genial. Del motel. ¿Quién es este? ¿El dueño del motel? ¿Por qué tengo la sensación repetida de que he estado malgastando mi vida persiguiendo monstruos? Oiga, que soy un tipo colgado inocentemente en un armario, no te la pregunta. Vale, a ver las agujas de tejer. Agujas e hilos. Son agujas viejas. ¿Las quieres? Entonces, el pequeño Patrick me cuenta siempre que le gusta meterte cosas de todo tipo en los bolsillos. Sí, gracias Cleptoman. Vale, yo creo que con las agujas me siento raro. Yo también. Ahí dentro quería ponerme a perseguir a un centauro a toda pastilla o algo así. Quería algo emocionante. Estaba dispuesto a dejar de ser poli y cumplir mi sueño de toda la vida de no ser poli. Se va desvaneciendo de que salimos de esa habitación. Sospecho que deberíamos investigar a Seamus. Vale, el vedel tiene algo raro. ¿Será que con la aguja es para sacar la llave? Vale, el papel está en su sitio. Vamos a sacar esa llave. Listo. Tengo la llave que puedo abrir la puerta. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Un momento, vive aquí. ¿Ha visto cómo está el mercado de alquiler? Algo tan acogedor como esto es todo un hallazgo. Tenemos ajos, cosas religiosas, papelera. Una barra para colgarse. Este tío se cuelga de todas partes. A ver, cosas religiosas. Es una colección de iconos religiosos de diversas fes. Ajo. ¿Quién tiene ajo en la pared? Está bastante suelto, así que ese tipo ya no. Vale, se ha llevado el ajo. Foto. Una foto de clase. Este debe ser Seamos. Parece que se graduó solo. No, espera. Mira la ropa. Sí que hay más gente. Lo que pasa es que son invisibles. La placa dice Clase de 1809. VT es Black Terres. Es Drácula. Ese es nuestro Seamos, el de mantenimiento. ¿Quién? El encargado de mantenimiento. Estamos en su cuarto. ¿El encargado de mantenimiento? ¿Qué encargado de mantenimiento? No se entera de nada. El tipo del armario de tu abuelita. El que estaba colgado acá abajo. No me suena de nada. Lo siento, inspector. Vale. Se lo lleva la foto de clase también. Libros. Un montón de libros de autoayuda. Parece una compra reciente. La cómoda. Cosas de lo más normal. Calcetines, pantalones, chalecos y una capa negra con forro rojo. Trabajo de terciopelo y cuello alto. Un momento. Una de esas cosas no era tan normal como las otras. Aquí hay un juego de llaves. Podrían resultar útiles. Más llaves. Y ahora la papelera. A ver. No tiene nada. Pero hay trozos de cartas rotas alrededor. Debe de haber tirado el correo que haya recibido. Podría ser importante. No hay nada por aquí. Lámpara sal. Alégrate, lámpara. No puede llover todo el tiempo. ¿Eric? ¿Qué? No. La lámpara le ha respondido. La barra parece una barra de dominadas invertidas. Pero sin los amarres de las piernas. Si me tengo que basar en lo que estaba colgado boca abajo en el armario de tu abuela. Y viendo que aquí no hay cama, creo que duerme ahí. Incómodo pero impresionante. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de llaves. El único sitio donde he visto llaves. Es. No, por aquí no. Aquí. En los contenedores. ¿Puede ser la llave de los contenedores? Vale, vamos a ver qué hay dentro. Primer contenedor. No veo nada por aquí. ¿Y tú duele? No. No estabas mirando, ¿verdad? Mire, usted sabe que no estaba mirando. Y yo sé que no estaba mirando. Pero no puede demostrarlo. Así que pase más página, ¿de acuerdo? Segundo contenedor. Vale, está lleno de dientes perdidos. Voy a tener pesadillas. Y el tercero. Hay un ejemplar de la revista sobre medios variation. Tiene una nota pegada. Solo quería compartir la buena noticia. V. Interesante. Avances de cine. El tema principal de este número parece ser una película que se va a estrenar sobre Drácula. Drácula es un vampiro famoso que está basado en un antiguo conde europeo. Black Tepes. El nombre no me suena. ¿Dónde lo puede haber visto? A ver, no podrías haberlo visto. Moría hace siglos. Ah, vale, lo entiendo. Está bien. Entonces vamos a Europa a arrestarlo. O van a sacar un programa derivado de la policía de Twinleaks en la Unión Europea. No vamos a ir a arrestarlo. Entonces le dejamos irse de rositas. Irse de rositas es una historia de ficción. Ah, claro. Eso dicen también del ornitorrinco. Pero sé que está ahí fuera. Acabaré encontrándole. Mapache con cara de pato. Vale, Black Tepes estaba aquí, ¿no? Bueno, aquí está. ¿Y ahora qué más? Tendremos que ir a hablar otra vez con el Bedel que está colgado. A ver dónde está. Aquí. Más tazas de té. Y más sándwiches. Tenéis cara de traer hambre. Os voy a hacer algo de comer. A ver, estamos bien. Ya tenemos estos sándwiches. Ah, nada. Pero si estás en los huesos. Vale. Tengo cuatro, ya verás. Y cada vez que entro en la habitación me va a dar dos sándwiches más. Y dos tazas de té. No sé dónde voy a acabar. A ver, vamos a hablar con este. ¿Qué quiere saber? Nada. ¿Y si le doy la foto? ¿Esto significa algo para usted? Aparte de que me han colgado en mi cuarto. Se han colado en mi cuarto y han robado algo. Sí, obviamente aparte de eso. Eso era evidente. Es una foto de broma hecha en una feria a la que fui el verano pasado con unos antiguos compañeros de universidad. Es un truco. Aquí hay algo que se me escapa. Tengo la impresión de tener todas las piezas. Pero de no haber logrado encajarlas aún. ¿Y si le doy el ajo? ¡Ah, ajo mi favorito! Pero es demasiado tarde para comer algo. ¿Y los avances de cine? ¿Reconoces esto? ¿Esa vieja lechuga? No, la revista en la que está la lechuga. No es mía. No me interesa el séptimo arte. Aquí hay algo que se me escapa otra vez. Un momento, Brad Tepes. Debe ser el VTB de la foto de la clase de Siam. Vale. Al fin lo ha... Lo ha asociado. Están haciendo una película sobre su vida. Tal vez tenga algo que ver con esto. Vamos a preguntar a Sebo. Ahora sí, ¿no? Por separado no, pero junto... ¿Por qué le escribe Drácula? ¿Le está escribiendo Drácula? ¿Es Drácula de verdad? Esto... ¿Es usted un vampiro? Bueno, define a vampiro. Un monstruo chupa sangre. En primer lugar, monstruo es un término peyorativo. Y no todos los vampiros chupan sangre. Esos son solo los sangrientos. También hay vampiros emocionales. Y versiones inversas de ambos. Yo solo soy un vampiro emocional inverso. La gente siente lo que yo siento. Un momento. ¿Cómo va lo del sanguinario inverso? Es bastante asqueroso. En el mejor de los casos, es un tipo que te ofrece una bolsa de sangre en un callejón. Buah. No quiero saber cuál es el peor de los casos. Un momento. Si usted es un vampiro emocional inverso... Y aquí están todos comportándose de forma extraña. Cuando Vlad me mandó lo de su película, empecé a pensar... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Todos los demás son famosos y respetados. Y yo no soy más que el de mantenimiento, ¿sabe? A lo mejor tengo que cambiar algo en mi vida y eso. Está pasando por el equivalente vampírico de la crisis de mediana edad. Así que todos los residentes también están teniendo una. Vaya, lo siento. No hay mucho que pueda hacer para cambiar eso. Vale, Dudley. Tenemos que animar a este tipo para que todos los demás dejen de comportarse como un mántico. Vale. Lo que hay que hacer es animar al tío este. ¿Cómo? Dándole los sándwiches, no creo. Ni el té tampoco. Bueno, si mezclo... Nah. ¿Y si le doy la mesa? Tampoco. ¿Y le doy la grito? No creo, ¿no? ¿Y el ajo? Es demasiado tarde para comer algo. Ajá. ¿Sabía que era un vampiro? Era, sigue siéndolo. El caso es que a mi edad entiende que nada de eso importa. Es agradable tener amigos. ¿Cómo se le quita la depresión a un vampiro? No lo sé. Organizando una fiesta con todos sus amigos y seres queridos. Eso podría funcionar, la verdad. Pero ¿dónde? Aquí está todo hecho un desastre. Vale, vamos a ver. Hay que organizar una fiesta al vampiro. Vuelve a haber luz en la sala del personal. Los ronquidos también han cesado. No quería decirlo, pero menudo ronquidos, ¿verdad? Eran tremendos. No me extraña que todo el mundo esté como una chota. Aquí el verdadero misterio probablemente sea la falta de sueño. Vale, ¿puedo entrar ahora aquí? Bien. Tenemos por aquí unas llaves. Un podio. Una caja de herramientas. Una pizarra blanca. Máquina expendedora. Una taza. Una lámpara. Reloj. Tablón de anuncio. Lanzamiento de animal. Y un santero. Vale, empecemos. La llave. Un juego de llaves de aspecto extraño. Son mías. Mis llaves Allen. Las uso para maldecir a la gente. Y para montar muebles. Vale. Estas son las llaves para montar el mueble auto... ¿Cómo es? Autoensamblable. ¿Cómo se llama? Tengo el presentimiento de que le van a hacer falta. Así que puede cogerse y promete devolverla. Creo que nunca hemos de... Claro que la devolveremos enseguida cuando acabemos. Tengo el presentimiento de que no lo harán. Ahí va. Ese tío da miedo. La llave Allen con la mesa autoensamblable. Si las mezclo. Esta es la herramienta adecuada para montar la mesa. Pero primero debería llevar todo al sitio donde la quiera poner. Vale. Pizarra. Parecen los turnos del personal y algunas notas adhesivas. Su dice que la próxima reunión de la que el arre se ha pospuesto. Porque el centro social lo ha reservado la delegación local de los Illuminati. Ha llamado Wang para decir S.A. No es así. Para decir que no se le queda... Ylang Ylang. Se busca muy como un bot. Marty dice que tiene... Todos los alfileres y agujas desde la última sesión. Y no es nada agradable. Oiga. Podría ser mensajes privados. Por cierto. De cualquiera. Tengo un podio. Es como el podio que hay en comisaría. Solo que este no tiene grabado. McQueen se lia con espectro. Maldita sea McQueen. Caja de herramientas. Alguien ha dejado aquí una caja de herramientas. Seamos estuvo intentando arreglar la máquina expendedora. Con todo el caos se le debió de olvidar recoger esas cosas. Me pregunto si habrá algo de interés dentro. Tal vez el destornillador. Destornillador más bien desestagador. Ah, sí. Sabe que es un vampiro, ¿no? Lo que ha dicho es ofensivo. Me he dado cuenta nada más de decirlo. Me siento fatal. ¿Qué tengo? Destornillador. ¿Para qué? ¿Y la máquina expendedora con el destornillador? No. Un momento. Aquí no hay comida. Solo calcetines limpios. Tomos religiosos y predicciones que riman. Vaya, la maldita cosa está rota. Escuche. El hombre de marrón va a solucionar el follón. Con un presente. Alguien se animará seguramente. Es muy preciso. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una lámpara. Si le gusta se lo puede llevar a casa si quiere. Como regalo de mi parte. Gracias. Pero al que le va lo de coger cosas es a él. Pero no se lo puedo dar. No es para él. Taza. No bebería. Yo no bebería eso. Estoy aumentando mi tolerancia al aid para hacer un viaje a Midgar. Tablón de anuncios. Diversos avisos para el personal. Por favor, no saquen a los ancianos a escondidas para llevárselos a raids. Deja de robar dentaduras postizas. Te encontraremos. No está bien visto practicar brujería en... O para los pacientes. Lanzamiento de animal. Una gran manta blanca parecida a una alfombra. ¿Qué tipo de animal es este? Uno sin clasificar. Lo maté cuando estuve de Erasmus en la ciudad perdida de Zeta. Manta blanca. Vale, ¿se usará como... No sé, para ponerlo encima de... De la mesa? Doctor, ¿tiene alguna opinión sobre lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? A mí me parece del todo bastante normal. ¿Qué? Todo el mundo está... Se está comportando como adolescente salvaje. ¿Cómo puede pensar que eso es normal? Los adolescentes son bastante salvajes. Sí, pero los ancianos no lo son. Usted acaba de decir que lo eran. Lo que dice no tiene sentido. No sé de qué está hablando. Creo que sé de lo que hablo. Al fin y al cabo, soy el médico brujo residente. Querrá decir médico residente, ¿no? Quiero decir lo que he dicho. Y ahora déjeme volver a mi siesta antes de que haga un muñeco brudu con todas esas... Multas de aparcamiento que tengo en el bolsillo. Eh, vale. ¿Para qué sirve todo esto? Multas de aparcamiento que tengo en el bolsillo. Eh, ¿alguien ha recibido correo hoy? Esto, unos cuantos, algunos de los residentes y seamos el de mantenimiento. ¿Dónde podría encontrar seamos en un día normal? Normalmente está por todas partes, hablando con los pacientes y eso. Se le da muy bien tratar con ellos, pero por lo general trabaja en la lavandería. ¿Qué puede decirme sobre el encargado de mantenimiento? Deseamos se encargar de mantenimiento. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere que le diga que se pasa todo su tiempo libre en la lavandería o algo así? Sí, eso es justo lo que quiero que me diga. Vaya de nada. Si me necesita, me estaré escondiendo aquí. Vale, a ver. Eh, ¿se habrá que poner esto? A ver, aparcamiento no. No, en el comedor tampoco. ¿Será aquí? Aquí. Aquí fuera se podría hacer una gala de premios que necesitamos para engalanar el sitio. Bueno, yo no conocía una fiesta sin comida y bebida. Supongo que si es una ceremonia de premios necesitamos una alfombra roja y una forma de hacer que salga aquí fuera. ¿Qué sabemos sobre los vampiros inversos? No estaba prestando atención cuando nos lo contó Doris la temporada pasada. Yo tampoco me acuerdo. A ver, su cuarto parecía sugerir que le gusta el día y no la noche. Y que está a favor del ajo. En fin, lo contrario de lo habitual para los vampiros. ¿Puedes apuntar todo eso, Dooley? Claro, comida, bebida, otras cosas que le gustan a Dooley. Hecho, hecho. Vale. Haré la lista. Hasta puede preguntarme si quiere que se lo demuestre. Una alfombra blanca parece carecer del empaque que necesitamos. ¿Podemos hacer aquí la mesa, por ejemplo? Esto parece justo lo que necesito para armar esto. ¿Vamos a probar? Estupendo. Usted haga eso mientras yo vigilo. Vale, a ver qué tenemos aquí. Unas patas, una parte de arriba y unas cosas para juntarlo todo. Solo tengo que seguir las instrucciones de Mont... Vale, las instrucciones están en sueco. No pasó nada. Me fijaré en la imagen. Será fácil, ¿no? A ver cómo se hace esto. Ah, vale. Tengo que ponerlo encima del dibujo. Y ahí está. Una mesa, Vorket, lista para su uso. Vale, tenemos la mesa. ¿La manta será para la mesa? No. ¿Y los sándwiches? Los necesito para traer a Seamos y que salga, pero no creo que vayan a funcionar, a menos que primero haga que le resulte más apetecible. Quizá con ajo. Vale, no se puede celebrar una fiesta sin algo para picar que le guste al invitado de honor. Sándwiches de ajo. Perfecto. Ponemos los sándwiches aumentados aquí y ponemos el té. Ponemos el té aquí para traer a los residentes. Y... Y la manta... Una alfombra blanca. Vale, y si usamos... A ver, aquí. Aquí decía que se habían mezclado los colores. Un poco justo, pero entra. Es aquí. Solo necesito algo para que se vuelva roja. Pues no, se me ocurre el qué. Algo para que se vuelva roja. ¡Oh! Ah... Platos, tarro... No. Platas tampoco. ¿En el comedor puede haber algo? Tampoco. ¿Y aquí? ¿Una caja de dulces? No. Caja de agujeros. El juego del bingo. Comentariza diminuto, por favor, ayuda. Soy tan pequeño que me metieron por error en este juego de bingo. Eh, pero nada, esto no es nada. ¿Qué puede ser rojo? ¿Flores? No. No creo, ¿no? No, con las flores no hay que hacer nada. Vale, ¿qué objetos tenemos? Tenemos un destornillador y una tarjeta de crédito. Vale, la abuela tiene algo rojo. No se le puede decir nada nuevo. Pero esto... Ah, no, sale de aquí. Ol... Los ovillos, solo son ovillos. Me ofrecería a tejer un jersey, pero no me gusta tejer. Por eso no me quejé cuando te llevaste las agujas. Pues nada. Vale, el... Ni siquiera he llamado. Vale, este es el sordo, el que se hace el sordo. Eso rompería la cerradura. Me sentiría mucho mejor si pudiera forzarla sin más y no dejar a nadie completamente... Ah, antes dijo que se pudieran abrir las puertas con la tarjeta de crédito. Lo siento, pero tengo que entrar y asegurarme de que no hace nada peligroso ahí dentro. Vale. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Supongo que ya está dentro. No tiene sentido intentar echarle. ¿Qué quieren? Una camiseta roja. Esto es lo que hay que mezclar en la lavadora. ¿Entonces es usted fan de Space Hop? Sí, usted también. Que si soy fan, salía en la serie. Un momento, no será Stan Diman. El camisa roja original. No me lo puedo creer. Dudley. A este tipo lo mataban cada semana. Y luego volvía a aparecer la semana siguiente sin explicación alguna. Contratos redactados de forma confusa. Esa es la explicación. Vaya, la magia del espectáculo. ¿Quiere llevarse esa camiseta como recuerdo? Tengo un montón. Una por cada muerte. Sí, por favor. Vale, esto es lo que hay que mezclar. En la lavandería con... Allá va la camisa. Ahora tengo que hacer esto algo tan valioso. Pero Stan dijo que tenía un montón. Creo que ya está. Ahora hay que ponerla en marcha. Eh... Vale, ya está. Chal teñido. La alfombra ha quedado roja. Parece ser mirdo. Vale, ahora vamos a dejarla... En el suelo. A ver. ¿Dónde hay que ponerla? ¿Dónde hay que ponerla? En el kiosco. Vale. Ahora sí. ¿Y qué me falta? Ya está. Ya está alfombrado. ¿Y qué tengo que hacer hablar con...? A ver. Aquí. ¿Tengo que hablar con él? Entonces los vampiros existen. Sí. Pero los medios siempre están haciendo una montaña de un grano de arena. Vlad. Vlad el Emparador. Alguien oyó mal su nombre y es con lo que se ha quedado. Se llamaba Vlad el Inaugurador. Porque estaba siempre inaugurando escuelas y hospitales. Seguro que sólo firmó los derechos de la película para abrir hospitales con los royalties. Qué cretino tan noble. En cambio el conde Draco. El conde Draco. Sí que era un monstruo. Hacía llorar al niño Jesús por cómo se reía de los niños que no sabían contar. He oído hablar de los vampiros inversos. Esos malditos libros los odio. Porque dan una representación falsa de su especie que va. La verdad es que son bastante acertados. Me encanta el día y el ajo y todo eso. Lo que pasa es que los odio porque si los hubiera escrito yo, ahora me iría igual de bien que a los demás. ¿Cómo podemos animarlo? Le agradezco su buena intención, pero es mejor que me quede compadeciéndome por haber malgastado mi vida, ¿vale? Estaba levantado muy tarde en este motel. Pensaba que a los vampiros inversos les gustaba el día en lugar de la noche. Sí, pero estaba de vacaciones. Me quedé hasta tarde para tomar un poco la luna. ¿Cómo sé que consigo esta deliciosa palidez lechosa? Nada, pues no se le puede... No se le... se le puede hacer nada, no sé. Me queda por usar el estornillador. ¿Dónde? No. No. En el altavoz, no. En la mesa de DJ... Vamos a bajar esto antes de que se caiga alguien encima. Ajá. Lúcete discoteca. ¿Será para la fiesta? A ver. Supongo que aquí las luces no iluminarán todo el jardín. Te voy a colocarlas más arriba. Ah, en el tejado. Vale. El tejado... Por aquí. Aquí. Ajá. Si elegimos correctamente el ángulo de estas luces deberíamos de poder iluminar el jardín. Será lo bastante brillante para que parezca el día. ¿Qué tipo de alimentación usan? ¿Qué? Las luces. ¿Qué tipo de alimentación usan? No son baterías, ¿verdad? Y tampoco hay nada para enchufarlas. Así que, ¿cómo funciona? No, a ver... A mí me da igual, pero... ¿Pero qué? Si a usted le parece bien que funcionen con magia, ¿quién soy yo para echárselo en cara? Solo digo que es raro que... Persigamos algo por ser mágico y luego usemos otra cosa que también es mágica. A veces tenemos que buscar electricidad y a veces las cosas funcionan solas. Es poco coherente, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? ¿Es Dios un vago? Dulita, poco tiempo tiempo para eso. Tenemos que quitarle la depresión a un vampiro inverso para evitar que todos estos ancianos vuelvan a vivir su crisis de la mediana edad. Vale, si lo digo en voz alta, sí. Supongo que Dios está improvisando un poco. Creo que ya está todo preparado. Veo que ya están viniendo. Vamos a volver a bajar. Vale, a ver si ya están. Por fin. Té, qué rico. Y mucho mejor por estar libre. Pásame un sangue. ¿Cuánta luz hay fuera? ¿Saben a ajo? ¿Qué es todo esto? Me llegó el olor de unos deliciosos sándwiches de ajo. Luego vi que era de día y pensé que tenía que comer algo. Es una fiesta sorpresa, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por ayudar a esta gente. Como una ceremonia de premios en la categoría de mejor amigo. El mundo se hace un poco más sencillo teniendo un mejor amigo. Sí, así es colega, así es. Qué bonito. ¿Y dónde está el premio? Esto... Claro. Lo tiene Patrick. Sí, por supuesto que lo tengo. Lo tengo. El regalo que te pedí que trajeras. Era un premio para Simbus. Sé que habéis organizado todo este espectáculo para solucionar las cosas, pero la verdad es que le habíamos comprado un premio. Sabemos que es un vampiro inverso y gracias a esto estamos disfrutando de nuestra estancia aquí, porque sentimos su amor por nosotros. Así que le hemos comprado un premio de verdad para darle las gracias. No es un contrato para hacer una película, pero esperemos que te guste. Oh. Tres hurras por Sembo. Solo le damos un hurra, pero no tenemos tiempo para estar repitiendonos. Y vosotros chicos, venid a la habitación, tengo una carta para Patrick. Patrick, tienes que ir a Irlanda. ¿Para qué? Es una tradición familiar. Todos los Dudley tienen que realizar una ceremonia de mayoría de edad. Supuse que no te invitarían porque bueno, eres americano. Pero resulta que la invitación acabó mezclada con las cartas de amor de tu abuelo. Me puse a leerlas esta mañana cuando Semus se sentía deprimido. Soy demasiado mayor como para ir contigo. Y odio viajar. Así que tendrás que llevarlo a otra... De llevar a otra persona. ¿Sería el inspector? Pues claro, Dudley. Parece que los colegas colosales se van a Irlanda. ¿Los colegas colosales? Sí. No nos pusimos ese nombre. Yo no llamo así. En fin. A Irlanda. Caso cerrado. En fin. En fin. No nos pusimos ese tipo dealahura.